Estamos con Alejandro Banole, titular de la Comisión Nacional de Valores. Buenas noches, ¿qué tal Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, el fallo del juez Griesa está. ¿Cuáles son los caminos que puede tomar Argentina? Bueno, yo creo que es un fallo realmente muy difícil de comprender, porque yo creo que más allá de la posición argentina, que en este sentido creo que es muy clara, es el hecho de haber buscado en distintas instancias dos oportunidades, dos rondas, ofertas a los acreedores que el 93% tomó. Lo cierto es que este fallo realmente pone en riesgo el sistema financiero internacional, porque de alguna manera estimula la litigiosidad, contempla a los fondos buitres y no al conjunto de los acreedores que aceptó de buena fe una reestructuración de una deuda que era impagable e insostenible. Entonces, bueno, yo creo que la Argentina hoy ha apelado, tiene no solamente una robusta defensa legal sobre este caso, sino que se han expedido en forma coincidente el 93% de los acreedores, la Reserva Federal también ha presentado un escrito alertando sobre los riesgos para el sistema de pagos que tiene este fallo, las cámaras compensadoras internacionales, porque este fallo también tiene una manifiesta ilegalidad en términos de la extraterritorialidad. O sea, un juez norteamericano pretende erigirse y obligar a actores en otros países, en Europa, en América Latina, que destinen el dinero que está previsto para cumplir con los contratos de deuda a este conjunto de buitres, que nuevamente es un conjunto de inversores que compró a precio de remate al 12% y quiere cobrar al 100%. Ya otras veces han cobrado, no es que nunca han ganado, era una probabilidad, podía ocurrir, ya le han cobrado a otros países. Bueno, hay casos, hay precedentes, el caso más conocido fue contra Perú, el fondo Elliot, donde también, o sea, evidentemente la justicia norteamericana a veces tiene esta visión, yo diría, muy pro estos fondos especulativos, pero bueno, yo creo que confiemos, dado, digamos, las distintas presentaciones que hay, porque esto es un precedente muy grave, porque pensemos que hay países muy endeudados en el mundo que pueden pasar por procesos de reestructuración como el que vivió la Argentina y si se genera el precedente de que alguien puede cobrar el 100%, o sea, multiplicando su capital por 6 y por 7 y no aceptando una reestructuración, nadie va a aceptar un acuerdo de reestructuración y va a reclamar todo en los tribunales y está claro, por ejemplo, en el caso argentino, que haber pretendido cobrar el 100% de una deuda inflada era algo absolutamente insostenible, entonces, esto, este fallo, lo que implicaría es que en el extremo, revertir el canje y que todos pretendan pagar una deuda vieja impagable, creo que es insostenible. Ahora, la deuda del 100% son 12 mil millones de dólares a los hold-ups, a los que no aceptaron el canje, y el juez está pidiendo 1.330 millones, es decir, estaría todavía dentro de lo que es un pago con quita, Argentina podría hacer ese puesto de garantía que está pidiendo el juez para no caer en default técnico y no estaría comprometiéndose a pagar el 100%, ¿es una posibilidad? Bueno, yo creo que, a ver, es una interpretación, pero en este sentido, bueno, yo creo que en ningún caso, yo creo que hay algo conceptual que es lo siguiente, digamos, a futuro, ¿no? Hay dos cosas, primero está vigente una ley, que es la ley Cerrojo, que de alguna manera, en principio, cerraría alternativas para los que no entraron, pero en última instancia, si estuviera la decisión de ofrecer una nueva alternativa, ya sea en el acatamiento del fallo judicial o porque se considere conveniente, lo cierto es que hay un principio básico y es que en ningún caso el tratamiento que pueda tener este 7% puede ser mejor que el que tuvo el 93%, o sea, claramente, tiene que ser una opción peor, porque también contractualmente, aún si uno no respetara este principio, lo cierto es que cualquier beneficio que se le otorgue a este grupo, contractualmente, hay que extendérselo al resto de los que aceptaron oferta. Y vos, en este caso, de hacer un pago de 1.330 millones, ¿la ventaja cuál sería que le estás pagando de contado? Bueno, nuevamente, que es lo que no se hizo con el resto del 93%, ¿no? Por eso yo creo que, a ver, el dinero no es infinito y de alguna manera lo que eventualmente se ofrezca a este grupo saldría del otro, ¿no? Con lo cual yo creo que la Argentina, en este sentido, tiene que privilegiar, obviamente, honrar sus compromisos, pero por otro lado también estamos en un escenario donde hay que mantener el nivel de reservas, fortalecer la actividad económica interna, creo que más allá de los aspectos legales o lo que comentábamos recién, me parece también que hay razones por las cuales la Argentina no puede ni debe aumentar adicionalmente sus compromisos, por fuera, eventualmente, ya te digo, de establecer alguna nueva oportunidad, que esta puede ser la instancia, si hay decisión política para hacerlo, pero en cualquier caso, en condiciones más desfavorables que las que tuvo el resto que aceptó en su momento la solución. Uno piensa que en algún momento la justicia norteamericana en alguna de sus instancias va a ir hacia el lado del sentido común, no por defender a Argentina, sino por defender el sistema. Pero también en el gobierno uno debe plantear el escenario negativo, el escenario en donde las cosas no salen bien, y ahí uno tiene que elegir entre caer en un default técnico que tiene costos. Bueno, evidentemente, toda decisión tiene beneficios y costos, yo creo que eventualmente, bueno, llegada instancia, ahora vienen instancias de apelación, las autoridades tendrán que merituar los beneficios y costos de todas las alternativas, y eventualmente, bueno, el grado de legalidad que tiene esta sentencia, nuevamente, porque, bueno, de alguna manera está desconociendo una ley argentina, está desconociendo, digamos, el hecho de que la justicia norteamericana no es una justicia imperial que se pueda extender al conjunto de los países. Pero cuando vos emitís un bono bajo la justicia norteamericana, ¿no le estás diciendo yo voy a aceptar sus fallos en caso de que haya un conflicto? A ver, sí, en tanto y en cuanto, bueno, esto abre todo un debate respecto a por qué en los años 90 se prorrogó alegremente la jurisdicción a los Estados Unidos, pero bueno, nuevamente, creo que el acatamiento... Cuando hicimos el canje y emitimos los bonos nuevos, también en 2005 y en 2010 emitieron esos bonos bajo la ley norteamericana. Pero bueno, lo cierto es que si bien esto es cierto, o sea, que bueno, hay que acatar los fallos, yo creo que lo que hay que analizar es que si este fallo, digamos, no está en contradicción con el cumplimiento de principios esenciales del derecho o la propia legislación argentina o, digamos, lo que son las normas internacionales. Yo creo que esto, bueno, me ameritará un estudio, pero nuevamente, yo confío en que finalmente va a haber racionalidad y que nuevamente, no necesariamente por cariño hacia la Argentina, creo que por como lo dijiste, por, digamos, las implicancias que este fallo tiene. Me llevó este tema y te habíamos invitado para hablar porque mañana se sanciona el jueves el hecho de que la Comisión Nacional de Valores regule a la Bolsa. Y hay una discusión sobre un artículo que entró a último momento en donde el Estado podría quitarle algún tipo de potestad al propietario de una empresa, ¿por qué no lo explicás y cuál es la intención del gobierno de que se trae? Bueno, cómo no, yo primero decir, digo, bueno, estamos hablando de un artículo, yo quiero destacar en primer lugar la importancia de que finalmente se sancione una ley de reforma del mercado de capitales y por un apoyo amplio, unánime, digo, desde la coalición cívica, por un lado, el Frente Amplio Progresista, Proyecto Sur, el Radicalismo, el Frente para la Victoria, obviamente, creo que esto es un dato fundamental y creo que es una ley que realmente es necesaria y que va a transformar el mercado de capitales. Es cierto, hubo una incorporación en el Parlamento, no fue un artículo que saliera del proyecto de elevación del Poder Ejecutivo, del proyecto de la CNB, que bueno, establece facultades para que la CNB en casos muy excepcionales, que están en el artículo, pueda designar o un vedor, que tendría un poder de veto sobre las decisiones societarias, esto está calcado de la Carta Orgánica del Banco Central, que tiene que ver con lo que el artículo 34, la Carta Orgánica, establece en procesos de reorganización bancaria, esto sería el espejo para lo no bancario, y una segunda parte que establece algo más extremo, pero que reconoce, digamos, hay algunos casos internacionales en México, es así, en Perú, donde la CNB puede, también en casos de gravedad y donde incluso el proceso de veduría fuera insuficiente, la posibilidad de desplazar por hasta 180 días a los órganos de dirección de una empresa, y bueno, obviamente esta decisión sería apelable ante el Ministerio de Economía. Muchas gracias Alejandro Banoli. De nada.